Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube de Vivo para Ser Libre, una guía efectiva para que tus emociones viven con tus deseos, viven con tus deseos. Bueno, hoy les quiero hablar de por qué nosotros nos enfocamos en lo negativo. Si nosotros tenemos algún proyecto, algún plan de vida, algún deseo, algún sueño, ¿ok? ¿Por qué tenemos que enfocarnos en la parte negativa de las cosas que no se nos están dando, ok? Y eso es algo de nosotros, los seres humanos, porque es como si el cerebro necesitara bloquearse, necesitara como pararse, como detenerse y pensar en lo negativo que puede tener eso que tú estás haciendo. Entonces, aquí yo les quiero enseñar que se vuelvan a enfocar y vuelvan otra vez a enfocarse en lo que sí quieren, ¿sí? Por mucho que les cueste, por mucho que ustedes piensen que no es posible, sí es posible, y más cuando tú empiezas a trabajar tu cerebro, empiezas a trabajar tu mente, tus emociones, tu ser interno, te das cuenta que los pensamientos positivos sí son posibles y cada vez ahora que entrenas más tu cerebro con todo esto que te estoy diciendo, los pensamientos van a venir más fluidos, más fluidos. Acuérdense que tenemos entre 60.000 a 70.000 pensamientos diarios. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros diario que también nos está ocasionando las situaciones que estamos atrayendo? ¿Por qué pensamos que no se nos va a dar algo? ¿O por qué pensamos que es imposible? ¿O por qué pensamos que el otro nos está haciendo algo? ¿O por qué tiene que haber algo negativo que nos esté obstaculizando el deseo que tenemos ahora nosotros de hacer? Entonces, ¿qué pasa? Que entre más tú te enfoques en la parte mala, ¿ok? Esa parte mala la vas a traer porque todo es energía, todo es pensamiento, los pensamientos son energía. Entonces, si todo es energía y los pensamientos son así, entonces, ¿qué pensamientos vas a tener positivos para lo que estás haciendo? O sea, por eso, cuando empieces algo, cuando digas, cuando veas que va por otro camino, que va por el lado contrario, no te quedes ahí. O sea, cambia, inmediatamente cambia, cambia y piensa en lo positivo que tiene ese proceso, ¿ok? ¿Por qué? Y te lo vuelvo a repetir, en lo que te enfocas lo expandes. Y eso es cierto. Cuando tú empiezas a tener eso, que por ejemplo, tú estás pensando en que quieres ser una profesional exitosa, ¿ok? Entonces, empiezan el día a día, te empiezan a mostrar otras cosas, como que no se te da algo o se presentó un problema con alguien. Entonces, eso te empieza a bajar la frecuencia vibratoria hacia tu deseo. Entonces, si sigues pensando en esa frecuencia vibratoria negativa, tu deseo se va a ver troncado, o sea, no va a fluir como debe ser, ¿ok? Y eso tiene que ver mucho con las partículas de la onda, de la física cuántica. Entonces, en lo que te enfocas, cuando eres observador de eso que quieres lograr, ya tú plantas una partícula en el universo y esa partícula es tu deseo. Y si te concentras completamente en ese deseo, todo va a suceder para que eso se haga, ¿ok? Solo es que tienes que pensar en positivo. No puedes irte por la parte negativa o la duda o el miedo, ¿ok? Esos son los bloqueos más frecuentes que nosotros los seres humanos hacemos. Entonces, te invito a que pienses y reflexiones hoy sobre esto. Y si necesitas ayuda, ya sabes, cuenta conmigo. En Instagram estoy como Vivo para Ser Libre, en Facebook también. Mi email te lo dejo acá abajo y tengo un curso online donde te explico todas estas cosas como lograr ser feliz, mantenerse positivo y otras cosas más que tienen que ver con el desarrollo humano, la evolución, la transformación hacia el bien. Para que atraigas todo lo que deseas. Un feliz día. Un feliz día.